Ayer me dio un pulano ¿Cuánto cuesta su caballo con toditos los aperos? Le dije inmediatamente Discúlpeme caballero, mi caballo no está en venta Lárguese de estos linderos Me insistió aquel individuo Yo estoy dispuesto a comprárselo, no se pare por dinero Le respondí más enfático Mujer, caballo y sombrero Para mí no tienen precio cuando hay cariño sincero Cuando uno tiene orgullo Se aprieta tanto a lo suyo Que no es fácil convencerlo A vender un sentimiento puro, limpio y verdadero Ni la suma más cuantiosa Ni el más poderoso imperio Podrán comprar ilusiones Pero nunca un amor serio Mi caballo es un tesoro Que usted ni con todo el oro que hay en el mundo entero Podrá sacar de mi atajo Misay, no pasitrotero Déjelo quieto, carajo Pastando en sus comederos Que se muera de lo anciano Pero nunca, nunca, nunca De sillonero Pero nunca, 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 nunca La vida es un libro abierto Donde se aprende de todo lo malo y de lo bueno El tribunal donde un día Todos compareceremos A purgar una por una las culpas que cometemos Yo soy un buen ciudadano No ando fastidiando a nadie ni codiciando lo ajeno Tengo una vida tranquila Me la gasto más o menos Pero cuando me molestan ronco más duro que un trueno Las prendas que yo me pongo Las quiero igual que a mi vida, las respeto y las venero Mi cobija, mi chinchorro, mis botas y mi sombrero Su valor incalculable Va más allá del dinero Algo como inalcanzable para cualquier paramallero Yo tengo un caballo de oro Que para mi es un tesoro Tiene en la frente un lucero Las cuatro patas blanquitas, mis hay, no pase trotero Déjenlo quieto, carajo Pastando en sus comederos Que se muera de lo anciano Pero nunca, nunca, nunca De sillonero De sillonero